El desfile del 5 de mayo es el reencuentro, el reconocimiento a la gesta heroica de los poblados que nos dieron patria y orgullo. Y en el quinto año del gobierno siempre el desfile se convierte en la pasarela y se pierde la razón de ser del desfile. Qué bueno que el desfile estuvo enfocado en la gesta heroica, qué bueno que el gobernador pudo consolidar los proyectos que están impulsando con el presidente de la república. A mí me da gusto que Sergio Salomón, paisano gobernador, esté materializando proyectos a favor de Puebla. Y que yo sé que el niño doctor lo ilumina porque él es el caca, entonces le va muy bien. Y la madre tierra, porque hay quienes son devotos y hay quienes somos respetuosos de lo que es la separación de la religiosidad. Entonces le está yendo muy bien a Sergio Salomón. Sergio Salomón es un hombre que en poco tiempo se ha ganado la confianza. El presidente de la república y ha logrado darle lugar a todos. Por eso cuando uno se toma fotos con el gobernador, tampoco cuando uno hace...